Hola a todos. A petición popular, vamos a hacer un análisis del video de Oliver Ibáñez y su escándalo con el astronauta Pedro Duque. Sí, Pedro Duque, ese astronauta que les rompió el horto a los terraplanistas cuando refutó que en la ISS estén usando arneses, al pasar por debajo de esta cuerda, mostrándonos que no tiene nada de lo cual esté colgando. También refutó los aviones de gravedad cero, al mostrarnos un video en la ISS de más de 5 minutos de duración, sin cortes. Pues en un avión de gravedad cero, no se puede mantener más de 30 segundos de ingravidez. Con lo cual, los terraplanistas no tienen cómo explicar dicho video. Pero, pasemos sin más, a ver el video de Oliver Ibáñez. Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre mi respuesta al astronauta Pedro Duque en Twitter. Pedro Duque es el primer astronauta español y ha estado en la ISS en dos ocasiones, en 1998 y en 2003. Pues bien, el otro día en Twitter, donde Pedro cuenta con más de 280.000 seguidores, puso el siguiente tuit en referencia a mi canal de YouTube. Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana, no como broma. Alucino que haya un youtuber en español con 88.000 inscritos sobre este tema. Evidentemente, ya que me mencionaba en su comentario, le tuve que responder y le dije lo siguiente. Gracias por la mención, Pedro. La gente cree que la Tierra es plana e inmóvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Ja 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 ja. Menuda respuesta más ridícula por un lado, y arrastrada por el otro. Oliver, pero si vos en tu libro y en tus vídeos te pasas insultando a los astronautas, llamando a los mentirosos actores satánicos pagados que graban todo en piscinas. Entonces, ¿por qué le das esa respuesta tan condescendiente y amistosa a tu archienemigo? Tu respuesta, debió ser algo así. Pedro Duque, eres un satanista mentiroso, un actor pagado por la élite Illuminati para engañarnos con la bola voladora. La Tierra es plana porque me sale de los huevos, da igual que esté refutada por los Star Trails del hemisferio sur, para mí, siempre será plana, porque si no, nadie me compraría mi libro. Saludos. Pues bien, mi respuesta se ha hecho viral y literalmente todos los periódicos españoles están hablando de esto. El país, La Vanguardia, El Mundo, El Periódico y un largo etcétera. Incluso cadenas de televisión como Cuatro o Telecinco. Hoy no hablaremos de que Oliver Ibáñez, un youtuber hispano con 90.000 seguidores, afirma que Melania Trump es una transexual Illuminati y que la Tierra es plana. Madre mía. Pues bien, pues bien, hombre. A este hombre además le ha contestado en un tuit el astronauta Pedro Duque, que igual sabe un poco de esto. Igual un día que sabe. De la Tierra, decimos, no de transexuales Illuminati. Sí, efectivamente. Esto dice el tuit de Pedro Duque, os leemos. Textual. Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana, no como broma. Alucino que haya un youtuber en español con 88.000 inscritos sobre este tema. Pues fíjate, con lo que yo alucino es que por fin haya un youtuber con un nombre normal. Oliver Ibáñez. Y que no sea el Ibáñizus o yo que sé, o algo así. Pues es que hay más, Flo. Hay más, sí, sí, hay más. ¿Ves el pavo de...? No, broma. Oliver Ibáñez le ha respondido a Pedro Duque con este tuit. ¡Bum! ¿Qué dice? Gracias por la mención. Pedro, la gente cree que la Tierra es plana y móvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Por ordenador. ¡Saludos! ¡Qué bien vivíamos con los 140 caracteres! También te digo, ¿eh? Este que ha escrito esto está pidiendo a gritos un control antidoping. Pero lo está pidiendo ya. Pues sí, porque claro, ¿qué va a saber si la Tierra es redonda un astronauta que ha viajado al espacio? ¿De qué va a saber, Luque? ¿Qué sabe? Si no te asomás tenía la ventana. También se puede observar la Tierra. Ahora hay una preciosa puesta de sol. Por supuesto, todos estos artículos y noticias intentan ridiculizarme tanto a mí como el tema de la Tierra plana. Aunque, curiosamente, no ofrecen ni un solo argumento para refutar lo que digo. Pásate por mi canal, que hay argumentos a patadas. Sea como fuere, lo importante es que el mensaje está llegando a muchas personas. Y cada vez hay más gente cuestionando lo que nos enseñan a través de los medios de comunicación y el sistema educativo. Volviendo al astronauta Pedro Duque, he estado viendo unos vídeos suyos bastante interesantes. Aquí lo vemos en compañía del astronauta Miguel López Alegría, el cual nos dice que no hay discusión sobre el aterrizaje en la Luna. Es cierto que hay mucha gente que todavía no se lo cree que hemos pisado la Luna. Si miras un poco, ves que la información está ahí, que está clarísimo que no había ninguna otra manera. Para mí es una pregunta que no... yo no lo digno con una respuesta, porque para mí no hay discusión. Entiendo por qué pueden pensar así, pero yo conozco gente personalmente que ha pisado la Luna. Y todos estos, digamos, argumentos falaces de que si se movía la bandera o todas estas historias, solo mirando un poco te das cuenta que ninguno tiene ningún sentido. Nada más alejado de la realidad, puesto que la mayoría de la población cree que el alunizaje del 69 fue un completo montaje. De verdad que sois aburridos, siempre usando el mismo argumento de mierda de las estrellas, demostrando que no sabéis un carajo de exposición fotográfica. Aquí tenéis una foto de la Luna, que tome con baja exposición. No se ven estrellas. Y aquí, tenéis una foto de la Luna, que tome con alta exposición. Ahora se pueden ver varias estrellas alrededor de la Luna. Si las fotos de las misiones Apolo se hubieran tomado con alta exposición para ver estrellas, el suelo habría salido todo quemado por la luz, y no se vería una mierda. Y eso es porque a día de hoy hay numerosos fallos e interrogantes que siguen sin responderse. Si tantos problemas tenés con la cobertura, cómprate un teléfono satelital. A diferencia de los teléfonos comunes que funcionan con antenas terrestres, los teléfonos satelitales se conectan directamente con los satélites. Al usar un teléfono satelital, tenés cobertura en cualquier lugar del planeta. Ya sea en medio del desierto de África, en la cima del Monte Everest, en medio del Océano Pacífico, o en la selva amazónica, si usas un teléfono satelital, siempre tendrás cobertura. Básicamente se redujo enormemente el presupuesto disponible para NASA durante los últimos años y dejó de ser una prioridad. Aquí Pedro nos dice que no hemos vuelto a la Luna básicamente porque no hay presupuesto. Una afirmación bastante cuestionable, teniendo en cuenta que en 2016 la NASA recibió 19,3 billones de dólares de presupuesto. El presidente Trump este año ha pedido 19,1 billones de dólares de presupuesto para la NASA. Una cantidad más que elevada que sin duda financiaría un nuevo viaje a la Luna. El programa Apolo, costó 110,000 millones de dólares. El presupuesto actual de la NASA, es 19,000 millones de dólares. Estamos hablando de 19,000, contra 110,000. 19,000, es solamente el 17% de lo que costaron los viajes a la Luna. El chiste se cuenta solo. Cabe mencionar también una declaración que hizo un astronauta sobre por qué no volvimos a la Luna. El astronauta dice que ya no tenemos la tecnología para volver. Otra excusa bastante ridícula. Lo que quiere decir, es que la tecnología de las misiones Apolo, con 50 años de antigüedad, está obsoleta, y que para un nuevo viaje a la Luna, habría que diseñar un sistema actualizado para la era moderna. Que básicamente significa hacer un nuevo cohete y unos nuevos módulos de alunizaje que dispongan de la tecnología computacional del siglo XXI. Pero seguro que Oliver estará encantado con la idea de viajar a la Luna en naves de hace 50 años sin ser actualizadas. ¿Verdad? Luego tenemos esta otra entrevista que le hizo Pablo Motos en el conocido programa español El Hormiguero. Aquí el presentador le pregunta sobre la posibilidad de que haya vida extraterrestre y empieza enseñando unas supuestas fotografías del universo, que evidentemente son composiciones hechas por ordenador, no son fotografías reales. La pregunta que tengo ganas de hacerte, ¿tú crees que existe vida extraterrestre? Déjame, antes de que me contestes, que ponga una fotografía real, en alta definición, de nuestra galaxia vecina Andrómeda, ¿vale? Que es... Aquí lo estoy... es un trocito de esto. Cualquier astrónomo aficionado puede fotografiar galaxias con un telescopio y una cámara que tenga altos tiempos de exposición. Aquí os muestro unas imágenes tomadas por Emanuel Delgadillo, mejor conocido como Astronomono, quien en el pasado fue la pesadilla de los terraplanistas, hasta que los fanáticos sectarios terraplanos le tumbaron su cuenta de Facebook a base de reportes. Sobre la galaxia de Andrómeda en específico, esta incluso puede verse con la Nikon P900. No con el mismo detalle que con un telescopio, debido al pequeño diámetro de la misma, el cual no permite captar tanta luz como un telescopio de gran diámetro. Debido a esto, los brazos espirales de la galaxia no llegan a verse. Sin embargo, el centro galáctico de Andrómeda sí es visible con una Nikon. ¡Suscríbete al canal! Y aquí el presentador nos dice el objetivo final de la teoría heliocéntrica y la NASA, que es hacernos sentir insignificantes. Vale, se va acercando. Esto nos puede dar una ligera, ligerísima idea de lo insignificantes que somos en el universo, porque hay que subrayar que no conocemos el 95% del universo. Entonces, todo esto que estamos viendo existe en un trocito pequeñín, pequeñín, pequeñín del universo. Seguidamente, Pedro Duque nos recuerda que no somos el centro del universo. Y como digo, ese es el objetivo, quitarnos la importancia que tenemos. ¿Somos el centro del universo y el único sitio donde hay vida? ¿O puede haber infinidad de formas de vida? No necesariamente como la humana, pero puede haberlas. Desde luego, el centro... Ya seguro que no. O sea, que la primera pregunta está contestada. Estamos en una esquinita de una esquinita de una esquinita de otra esquinita. Seguidamente, hablan sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Y con los últimos satélites que estamos mandando al espacio, y hay muchísimo interés, y en los próximos cinco años habrá muchos más telescopios que buscan planetas exteriores, estamos viendo que todos esos puntos de luz son estrellas, y en cada una por lo menos hay un planeta o dos o tres o cinco. Entonces, hay muchísimos sitios donde pudiera haber vida, y los próximos telescopios que vamos a enviar específicamente buscarán planetas que estén justo, que sean del tamaño de la Tierra y que estén en zonas. En las cuales hay agua líquida, etcétera. Y puede que haya, pues, ¿qué has dicho? Mil billones, pues, así el número ese de planetas podría haberlos. Podría haber vida en cualquiera de ellos. Algo que la élite está promocionando cada vez más. Y esto es porque planean, dentro de muy pocos años, revelar que han encontrado vida extraterrestre en otros planetas. Por supuesto, será un falso descubrimiento, pero a través de los medios conseguirán convencer a la mayoría de la población. Señor, lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata, estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma.